...de Mala y el Mundo. Exitosa liberación de secuestrado y captura de 11 involucrados. Entregan orden del Águila Azteca a Monteforte Toledo. Cedillo colocó primera piedra de embajada mexicana en el país. Presidente Arzu anuncia firma de nuevo acuerdo con la URNG. ...de captura por secuestro. Durante su estancia en Guatemala el presidente Ernesto Cedillo impuso el Águila Azteca, la máxima condecoración que se entrega a extranjeros, al escritor guatemalteco Mario Monteforte Toledo, que vivió la mayor parte de su vida en ese país y quien agradeció a nombre de los intelectuales guatemaltecos que aún se encuentran en México. Lo agradezco también a nombre de los muchachos, poetas, escritores, artistas que se crearon en este país durante las dictaduras, arriesgando su vida todos los días para cometer el sagrado pecado de la creación. Y también quiero recibirla a nombre de los 20 escritores que fueron asesinados aquí durante las dictaduras. La primera piedra de lo que será el edificio de la Embajada Mexicana en Guatemala fue colocada por el presidente Cedillo. Al acto asistió el alcalde Óscar Berché. El edificio también albergará el Consulado General y el Instituto Cultural Mexicano guatemalteco. El contar con una infraestructura propia que reúna a las distintas dependencias representadas ante el gobierno de Guatemala sin duda forma parte de esta nueva y promisoria tarea bilateral. Ello permitirá igualmente coordinar mejor nuestras labores y responder, señor presidente, al esfuerzo y voluntad política que día a día marca las iniciativas de su gobierno en beneficio de Guatemala y México. El presidente Álvaro Arzú anunció la firma del acuerdo sobre el tema fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Está finalizando la más reciente ronda de negociaciones sobre el último de los temas sustantivos de la agenda. Y quiero anunciar precisamente en estos momentos, con ocasión de la visita del señor presidente acá a Guatemala, que el tema, el último tema del fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática será firmado el día 19 de septiembre en la hermana Ciudad de México. En esta forma se terminan cualquier tipo de especulaciones que trascendieron nuestras fronteras en días pasados sobre que las pláticas, las conversaciones habían tenido algún tipo de obstáculos. Nos toca ahora, señor presidente, la etapa final, los temas operativos. Dios mediante, estaremos listos en pocas semanas para rubricar el acuerdo final para una paz firme y duradera.